Bien, continuamos, doctor. Señores, vamos a... Ah, tiene que ponerse el micrófono. Bueno, ahí señores, miren, lo que el doctor se pone el micrófono, recuerden que estamos en Spotify. Es decir, usted puede, desde su dispositivo móvil, usted puede escuchar el programa también, así mismo como lo hace con YouTube, también puede escuchar, escucharlo a través de esa plataforma de sonidos. Se suscribe y siempre le llega la notificación de que el programa estará en Spotify también, con todo lo que tiene que ver, todo el contenido de los programas, usted lo ve segmentado también, al igual que en YouTube, los puede escuchar donde quiera que se encuentre en Spotify. Mientras camina, se ejercita, conduce, todo lo puede ver usted ahí. Ahí, ahí el doctor. Estamos aquí ya. Bien, señores, hoy es día 6 de noviembre, día de la Constitución y no laborable. Tenemos al doctor Cristino, Emilio y del Castillo, con Carlos aquí, para hablar hoy, un lunes y marrón. También vamos a ver cuáles son las informaciones. Pero antes, quisiéramos darle las gracias a dos amigos que nos han hecho llegar dos libros. Se fue nuestro camarógrafo. Aquí tenemos Trujillo. ¿Bueno o malo? Bueno, Héctor Minaya deja abierta la posibilidad de que pueda ser bueno, porque si él te lo pregunta. Bueno. Pero eso es un debate que estamos llevando a cabo. Hay muchas cosas, bueno o malo, que son formas de... Dice, dice alguien que yo le digo, la edad nuestra. Entonces me dice, no te preocupes, que el que no tenga un viejo tiene que comprarlo. Digo, eso lo inventó un viejo. Así mismo digo. No vamos a entrar en el contenido del libro, pero para decir si algo fue bueno o malo, tiene que tener un punto de comparación. Nunca antes se había dudado de que Trujillo no era un fraycito al queche. Pero aquí lo que pudo haber sido bueno o malo. Lo que decimos es que un régimen de 32 años no puede matar todos los días personas. Tiene que hacer pausas. Entonces en esos días es bueno. Lo que le digo, el punto de comparación es lo que hace que uno piense en esas cosas. Dice, decía uno, yo tengo mucho que agradecerle a Trujillo. Dice, que no me mató. Bien, gracias al amigo Héctor Minaya por su libro. También le damos las gracias a Vinicio Lembert. Oh, lo escribió en inglés. Trujillo y los Estados Unidos, la base militar en Sabana de la Mar. Ahí está. Acá es un documento que publica Vinicio Lembert. Vinicio Lembert, gracias a Vinicio Lembert Fermín, hijo de Vinicio Lembert Pejero. Bien, señores, murió un amigo, murió una persona que hemos estado ligados muchos años a su persona. Está enfermo, estaba enfermo en los últimos años. Se trata del fallecimiento del doctor Carlos Rogelio Lamarche Rey. Carlos Lamarche, cardiólogo de la Escuela Mexicana. Carlos Lamarche fue jefe de servicio de cardiología en el Hospital Gautier. Todo su ejercicio en la medicina pública la hizo en el Hospital Salvador de Gautier. Perteneció al equipo de practicantes de su generación, que junto a William Hanna y a un grupo de médicos recién, casi recién graduados, trabajaron con el doctor Tejada Florentino. En un momento difícil en que el padre de Carlos Lamarche, un maestro en su juventud fue maestro de la escuela normal, luego fue profesor de la Facultad de Medicina y luego fue ministro, secretario de Estado de Salud Pública y Previsión Social de finales de la era de Trujillo. Creo que cuando mataron a Tejada, él era el ministro de Salud y padre de Carlos Lamarche, el doctor Rogelio Lamarche Soto. Carlos Lamarche, hijo de Rogelio Lamarche Soto, cuñado de Virgilio Travieso, Travieso era casado con una hermana prácticamente de Carlos, y además un gran promotor de los deportes. Junto con Norma Gómez Patiño, Escipión Oliveira, pertenecieron al grupo de médicos que se entrenaron en la escuela del profesor Chávez en México. Falleció ayer el doctor Carlos Lamarche Rey. Tenía su consultorio últimamente en la clínica San Rafael. El doctor Lamarche muere un mes después de su amigo y compañero William Hannah con un eje de diferencia. William murió el 26, el mes antepasado, y Carlos murió el día 5. Bien, esas son las noticias. Era miembro del Pabellón de la Fama, del Comité Olímpico, perdón. Tiene un currículum deportivo bastante largo. Bien, la noticia más importante que nosotros tenemos es una participación que tuvo después de, desde el 2003, 2003, 20 años después de estallar la crisis de un banco y hablar de la causa, el gerente, el propietario, el presidente de ese banco fue llevado a los tribunales enjuiciado y condenado. 20 años después le otorga una entrevista a una periodista y le dice que esa es la primera de una serie de entrevistas que él va a concederle a esa joven. Personalmente entendemos que personalmente la participación abre un capítulo que como él dice va a ser el primero. Dice cosas que le llamarían a mucho la atención, pero antes de entrar en esos detalles quiero decir que esa conversación llevada a cabo por Ramón Báez Figueroa con la periodista pone de manifiesto algunas afirmaciones que se han estado haciendo en la revista durante estos 20 años. primero he recibido mucha reacción a eso y muchas peticiones. Todo el mundo sabe que hay dos obras que nosotros iniciamos con el auspicio de financiamiento internacional y que el banco era el intermediario que erogó los primeros fondos. Hemos hablado durante estos 20 años el único medio que durante estos 20 años ha estado hablando por eso mucho de lo dicho por el expresidente del banco aquí se había dicho sobre todo sobre todo cuando hay independientemente de que la acción o no fuera legal o no como no hay muertos ni heridos sino problemas financieros la pregunta que siempre hicimos es si hubo un fraude en que el estado y el banco central se vieron obligados a asumir esa institución financiera lo que procedía no se hizo. Fue ilegal se somete al presidente del banco y a la junta del banco porque no es verdad que lo que se estaba haciendo lo ignoraban los miembros de la junta. Número dos una auditoría de todo aquello que se recibía y todo aquello que debía estar ahí que no estaba. No existe una auditoría que dice los recibidos los activos son estos y el valor en aquel momento de esos activos era tampoco se hizo y posteriormente algo que dice el entrevistado es en manos de quienes están los que se vendieron en cuanto se vendieron y cuanto se ha recuperado de una suma de 55 mil millones de pesos de la época que provocó su prisión y que provocó la quiebra del sistema financiero del país porque se llegó a decir que el Baninter fue el causante del desequilibrio económico que se llevó a cabo en el 2000 2004 nosotros no vamos a defender a Ramón Bay Figueroa no nos vamos a defender ni vamos a acusar decimos que tanto en el banco como en otras áreas que hemos estado diciendo aquí constantemente nos llena de mucha satisfacción el que comiencen las cosas por lo menos a aclararse en un momento en que el entrevistado dice el gobernador del banco central de ahora no tiene nada que ver con la administración pasada el de la administración pasada no tiene nada que ver con el proceso porque eso se llevaba más alto el administrador tenía perdón entonces era el presidente no el presidente tampoco tuvo que ver y quien tuvo que ver no lo puedo decir y yo lo voy a decir la competencia lo que le llenó la copa a bancos que hacían lo mismo cometían las mismas infracciones era cuando decidió bajar los intereses de el sector que más dinero mueve en la economía nacional que son las tarjetas de crédito cuando la puso en 297 se condenó y lo llevo a otras áreas cuando el presidente Danilo Medina fue a China se condenó y no dejan de ser culpables o no culpables estoy hablando de lo que determinó la prisión y el cierre de ese banco de lo que determinó el cese de las aspiraciones a la reelección de Danilo y otras cosas que están pendientes de aclarar por ejemplo hay un narcotraficante narcotraficante no te voy a decir un inocente un narcotraficante que está preso en la cárcel de Rafael va a cumplir 10 años de prisión ya tiene 9 y medio ese preso está acusado por pruebas que otorgó la competencia otros narcotraficantes entonces digo Vaníter la competencia Danilo la competencia política y el narco que está preso la competencia otra cosa que hemos dicho ministerio público excelente pero lo han usado el ministerio público es tiene dos cosas que hemos dicho que van a salir a la luz algún día número uno los selectivos que son es un ministerio público para anular el PLD de Danilo y a Danilo específico nadie más lo otro ya prescribió o lo hicieron prescribir y segundo el proceso lo está dirigiendo a un acusado dando información que ya el país la necesita ¿qué pasó que el principal acusado no aparece solamente fue mencionado por Mimilo Jiménez su socio pero ese señor es quien dirige esa persecución es que dice el que es o no que publique en su computadora que es de donde se está llevando la procuraduría no hay que darle vuelta a nada y algunas otras cosas que todavía no se han dado como por ejemplo Haití no tiene solución la guerra del Medio Oriente no tiene solución a Donald Trump si sigue creciendo lo van a matar lo van a matar porque hay un sector estadounidense de poder que no puede darse el lujo de tener a Donald Trump de presidente de nuevo mataron a Kennedy mataron a su hermano y a este señor si continúa su crecimiento o lo convencen o lo van a matar el sistema de salud de República Dominicana tiene tantos y tantos intereses encontrados entre sí que no se va a solucionar el problema de los dominicanos les recomendamos que hoy busquen en las redes el programa en donde Ramón Báez habla y demos continuidad a la observación del proceso de la lucha contra la corrupción y de lo que hemos mencionado no decimos que nos den razón sino que ya con eso que dijo Ramón Báez Figueroa lo obliga a continuar sus ya señaló otra empresa porque es muy sencillo que hemos dicho que no se publica la auditoría porque los recibidos esos activos que se recibieron sobrepasan los 55 mil millones eso es todo lo que hemos dicho nosotros no hemos hablado absolutamente de más nada que los activos que el banco recibió porque no se publicó un inventario ese banco tenía tantas sucursales tenía una tarjeta tenía una clientela cuánto pagó la Escocia por eso en las cajas de seguridad pertenecían porque las cajas eran secretas el contenido pero no el tenedor pero no todo era un misterio un misterio porque había que guardar el misterio entonces creían que metiendo preso al tipo que posiblemente posiblemente tenga culpa él hablaba de los medios de comunicación sí hay que hablar de los medios de comunicación y hay que hablar de las empresas que ellos propiciaron financiaron hay que hablar de todo desafortunadamente mucha gente no me va a creer en el primer año de su prisión fuimos a verle y vimos un cuadro fue el primer 24 de diciembre en que vimos que personas que yo no sé si fueron acompañarlo por haber estado preso o si fueron a ver si realmente estaba preso porque ayer le comentó a la periodista que la segunda acusación que va a hacer la segunda el segundo pedimento es aclarar la operación de costal y ahí había uno de los promotores de costal vamos a ver un caso que ha estado un solo culpable durante pero los beneficiarios de este gran fraude no se dice quiénes son bien con respecto al Medio Oriente hay mucho material que nos mandan y quería decir que alguien tiene se toma el trabajo de comparar el régimen nazi que fue persecutor de los judíos en Alemania pública esto el régimen militar basado en una ideología religiosa los judíos régimen militar basado en una ideología religiosa los nazis se hacían llamar el pueblo la raza superior los arios los judíos se hacen llamar el pueblo elegido por Dios hacían la guerra reivindicando un derecho divino que tenían decían los nazis los judíos hacen la guerra reivindicando un derecho divino invadieron ocuparon territorios los judíos invaden ocupan territorios exterminaron al pueblo judío que vivía en Alemania los judíos están exterminando al pueblo palestino en sus fronteras otra cosa que nos llama la atención no sabemos cuál es la táctica de Danilo Medina con respecto a la candidatura de su partido que llegó ayer a un extremo Danilo esporádicamente sale y ayuda esa candidatura vengo a cobrarles el favor que les hice en las visitas sorpresa mi gobierno les ayudó ahora quiero que voten por mi candidato muy bien pero ayer se pasó y dijo estoy regresando estoy regresando en la persona de Abel Martínez dos veces presidente de República Dominicana respondió a quienes dentro de su partido y la sociedad añoran el bienestar que vivió la República Dominicana y sus años de gobierno lo que dije del banco lo repito con Danilo nunca tendré duda de que es uno de los mejores gobiernos que ha tenido este país pero eso va a asco decirlo porque hay una procuraduría que se encarga de desmentirlo pero repito la causa de su desplazamiento no fue la corrupción aunque la hubo y no se estaba de Alexis ni del militar que está detrás de Danilo ni del procurador de Danilo ni las dos hermanas de Danilo ni los tres ministros de Danilo se trata de China y ahora resulta que él se está reencarnando en Abel Martín lo va a ayudar o no lo va a ayudar lo ayuda Abel o lo perjudica no sabe yo personalmente no sé porque la campaña que tiene en contra no es así hay una noticia que me llama la atención se celebran dos cumbres todos los años o cada dos años que es la cumbre de las Américas que la propicia Estados Unidos y la cumbre que es de los países iberoamericanos que la preside generalmente España ayer se dio a conocer que el secretario adjunto de Estados Unidos dice que el viernes el canciller dominicana recibió de manos del secretario de Estado Brian Nichols la presidencia de la cumbre de las Américas entonces Estados Unidos nos da la presidencia de la cumbre de las Américas el presidente de Omeinader dice que Estados Unidos valora a los socios importantes y a nosotros eso nos llena de orgullo de que Estados Unidos nos dé la sede de la reunión y de que nos haya dado un trato especial recibiendo nuestro presidente en la oficina oval del presidente pero tenemos ocho años sin embajador tenemos ocho años sin embajador quizás todo eso fuera verdad si tuviéramos por lo menos el embajador que va a recibir la gente en la cumbre nosotros no sabemos cuál es la estrategia de Estados Unidos hay que leer una vaina un entramado raro no tenemos relación no tenemos embajador tenemos un encargado de emoción y este entregado no tiene que ser maricón porque si no es maricón no se funciona una vaina rara una política exterior muy extraña pero muy extraña entonces vamos a dejar eso ahí porque aquí resulta que nadie quiere problema con Estados Unidos nadie quiere problema con Estados Unidos vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en un momentito no 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 Gracias por ver el video.